Muy buenas gentes, continuamos en Remnant. Lo había dejado aquí yendo a la guarida del fundador. Después de que repasemos esta zona, pues volveré a la base 13, ¿vale? No os preocupéis que sé que hay cosas por allí. Así que bueno, primero voy a inspeccionar esto. Le sacamos un objeto que tenemos por aquí, medio escondido. Vamos a intentar limpiar la zona, encontrar a uno de los personajes que está también por allí en las afueras. Y mejoramos a nuestro protagonista, ¿vale? Por aquí había un armario que ya lo he estado rompiendo y unas cuantas notas, ¿vale? Supongo yo, o creo recordar que esto es lo que nos están diciendo, la base del fundador, ¿vale? Del abuelo de la Ford, de la Capitana Ford. Y aquí tenemos alguna nota que nos indica que se va hacia la iglesia, a hablar con más de raíz para poder salir de este mundo. Así que bueno, nos dan un poquito la pista, ¿vale? Por allí podemos continuar. Y bueno, a ver, tenemos aquí más notas. Papá, me estoy muriendo, es lo que hay. Siempre pensé que raíz me acabaría matando, pero también viviría para siempre, como tú. Pero no todos somos héroes. Ahora os dejo el lore. No me voy a centrar en leerlo todo y buscarlo todo, porque creo que hay algunas otras rangs que están mejor hechas para eso. Creo que me voy a centrar en disfrutar del juego, ¿vale? Y vamos tirando. Por aquí tenemos un poquito del mapa, pero no sé si fijarme en alguna cosa. Tenemos la vieja iglesia, con un personaje por aquí, ¿vale? Creo que reconocemos la... no sé si la he dicho aquí, la madre raíz, ¿no? El laberinto, Massive Tower, aparece en ciertas localizaciones, en la entrada a otra dimensión. Algún bicharrado casi un poquito raro y alguna imagen que quizás los que reconozcamos. No sé si... bueno, si es que no veo muy bien lo que sale de la foto, así que tampoco voy a decir mucho. Y laberinto, ¿vale? El mapa del laberinto. Nivel 1. Nos indica un poquito lo que deberíamos hacer. La puerta... El transporte naranja, el morado y el rojo. Pero no nos dicen mucho más. El nivel 2... Ah, vale. Pues bueno, sí. Nos indica un poco cómo está al lado las puertas, ¿vale? Vale. Creo que no tiene mucho misterio. Nos sirve esto, sí. Nos sirve bastante. A ver, para agacharme aquí... Dame la chatarrilla, cabrón. Bueno, a ver. Un diario. Maldita sea, Ellen. Que tu madre ya no esté... no es culpa mía. Aunque hubiese estado ahí, Nadine seguiría muerta. Y encima sabríamos mucho menos Sob de la raíz. Esto lo hago por ella. Por todos ellos. Es igual que su madre. Nadine ya era toda la mujer cuando decidí dedicarme a encontrar la manera de acabar con la raíz. Además comprendió la importancia de todo aquello. Y se aferraba a su infantil idea de que la base necesitaba un padre. Pero lo que de verdad necesitan es libertad. Un mundo mejor que el que les dejamos Garsgar, Neville y los demás. Me imagino que esto tendría bastantes páginas, así que lo vemos así rapidillo. No sirve de nada, debería quemarlo, adentrarme en la oscuridad, no volver jamás a quemarlo todo. A ver, siendo un diario, esto tiene que ser larguísimo hasta aquí, vale. No, la búsqueda ha terminado, pero ella podría ayudar a llegar a otro mundo. A algún lugar, perdón, a algún lugar donde pueda averiguar qué es lo que hay que hacer. Si alguien puede proporcionarme una ruta alternativa es ella. La verdad, ya es hora de que nos volvamos a encontrar. Llevo evitándola demasiado tiempo. Y tenemos por aquí hierro y una armadura. Para la saca. Abrigo de viaje, de viajero. Pues esto es lo que quería encontrar, vale. Pantalones, lo podemos ver aquí, a ver si nos dan mejores estadísticas o no. Con esta quizá la he mejorado, ¿no? Es más armadura, bueno, es bastante buena. Nos da un poco más de peso y menos resistencia a sangrado. Pero nos mejora todo lo demás. Venga, esto puesto. O sea, si vemos bichos que nos pegan sangrados tenemos que cambiar de armadura. Pero por ahora... Vale. Por ahora nos vamos con el viaje de viajeros, gente. Bicheadas. ¿Qué es eso de ahí abajo, a la esquina? ¿Dónde hay los cuatro? ¿Tres? No sé qué pollas es eso, gente. A ver, eh... Creo que me voy a cambiar esto. Tú no. ¿Cómo coño te quito? Vale. Lo dejamos aquí, la curación. Y vamos con el arma principal. Voy a intentar ir con el arma principal todo el rato. Sé que se me van a acabar las balas y cuando se me acaben, pues bueno, vamos con la otra. Hostia, es verdad que esto tenía lo de los clientes este que se mantenía. Bueno. Ha sonado, creo que, lo de élite. Me tengo que volver a costumbrar, eh. ¡Vaya, chaval! Sabos edones. ¡No! ¡Nos! ¡No! Me revientan cosas finas, ¿vale? Tenemos coración en el 1, que creo que es bastante buena, pero vamos a intentar ir con lo del ítem por ahora. Por aquí hay bicharracos, solamente nos... O sea, me da miedo que me aparezcan por la espalda, ¿vale? Más que nada. Ahora, qué cabrón, me he hecho una esquiva aquí. Me va a llegar el topto. Me estoy metiendo... Mirá loco aquí, con el bailecito. El buen bailecito, que se ha pegado. Hostia, bueno, y tengo la habilidad, ciertamente. Eso sí que lo tendría que gastar. Se me ha reseteado, quizá por cambiarlo de arma o alguna mierda de estas. Segura. Así que, bueno. Si lo cambio, tendría que tocar la pierna o alguna historia. Mirad, aquí es donde quiero llegar. Y ya me está pegando un tiro porque está cargando aquí cositas. Vale, que no me vengan por la espalda. Por aquí ahora mismo no podemos pasar, ¿no? Así que nada. Pero esto lo tendríamos que desbloquear más adelante. 15, 23... Que me estoy fijando al que seca las cosas. No las cojo automáticamente. Y me va a despistar, ¿vale? A ver, a ver, a ver... Que veo cositas por el reojo, el rabio del ojo. Y aparte si es que está escuchando un bicharraco. Zónico, permeado. Si está escuchando un bicharraco por aquí, que me lo va a liar, ¿vale? Ya te digo, permeado. A ver, y tenemos más bichos. Así que, go. No, 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 no. No, 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 no. Venga, va. Volaría más si tuviese el auto-recolectar este, ¿eh? Que es bastante pesado. Venga. Venga, valecitos. Creo que estos dos son los que estaban cuando me ha venido el grande, ¿no? Mira, allí tenemos uno. Ahí va. Cámonos. Chavala. Eso no para Se ha cargado a su amigo, tío Anda, ¿qué? Me va, Pegas, me vengo, rodadío Ruidicillo, digamos que también hay por aquí Y Harana, igual Y os digo yo que lo divertido va a ser abajo Cuando vayamos a los túneles No sé si al metro o las alcantarillas Allí sí, que se va a liar A ver Pues será una de estas A ver, me podría meter Pero aquí se puede lutear un poquito más ¿Qué pasa con esta mierda de bichos? Lo que me raya son estos Lo que me raya son estos de aquí Me lo quitando John ¡Pero una! Me cago en su puta vida, tío La gente, a ver Aquí tenemos un problema No sé si irme a mejorar el arma Porque me está reventando Si me da una hostia y me mata ¿Sabes? No tiene mucha gracia No sé si puedo ver el hierro que tengo Supongo que sí Inventario 514 Vale, pues quizás si hay gente Lo voy a mirar Venga, a ver Vamos a ver El tío este Tiene que estar por aquí Vale, esta tabilla El tío este No, está en el otro lado Si está debajo de la fort Está aquí A ver, tú Colega ¿Necesitas algo? Ya te digo Preguntita Bueno, más adelante El tema es El del viajero Ya tiene 25 de armadura Pero estaría mucho mejor Con un poquito más Me va O sea, a ver O sea, me he fulminado El hierro, ¿no? Por lo que estoy viendo Y Los pantalones De viajero Vale, me da justo Le voy a dar Mejorar, mejorar Hasta la vista Le doy porque lo necesito Venga O sea, que no hay más Venga, vamos a aprovechar Que lo quería hacer más tarde Pero bueno Ya que estoy aquí Una sería Ver lo que nos comenta este tío Pero lo demás es Ver que hay por allí Antes no nos hemos presentado Debidamente Soy Regina el Malón Pero puedes llamarme Reggie Si necesitas una solución Para tus problemas Yo soy tu hombre O si simplemente Te apetece intercambiar Batallitas Por mí Estupendo A ver, ¿por qué está fea la cosa? No es fácil mantener la calma Día tras día Con todos esos monstruos Alrededor Suelta una palabra amable Siempre que puedas Y el mundo no será Tan desonador Oye Nos has buscado una salida ¿No? La base te ha puesto En los altares Sigue transmitiendo esperanza A ver, ¿qué tenemos por aquí? Las mercancías Mercancías Los mercaderes compran y venden Objetos a cambio de chatarra La mayoría de los mercaderes Venden consumibles Que son útiles Por sus efectos de estado Curativos O por Rebastecer munición Esto sería importante Ahora mismo Ya me lo he gastado Un poquito de chatarra Pero bueno Esto sería importante Adyenalina Velocidad de movimiento Velocidad de apuntar De pie Bueno Supongo que contra bosses Y tal Sí que está guay esto La caja de munición Esto sí Quizá me lleve una Y lo demás Pues también estaría bien ¿No? Detiene el sangrado Vendaval Aumenta la cadencia de tiro A ver si hay cositas Que están bien Pero lo que son Mira esto es para infectado Aumenta la resistencia Pues desde un 20% Equipado Vale Pues si de esto ya tenemos Sí Estas cositas están bien Vale Vamos a comprar uno Esto no sé si me va a hacer falta Y como no teníamos de esto Pues ya está A ver Para usarlo No sé si lo puedo Si lo puedo usar desde aquí Pero objetos Sí Pero no para No hace pausa Vale Entonces lo voy a tener chungo Yo creo que me va a matar La primera vez Un efecto de estado Si o sea Muy bien No creo que pueda inspeccionar mucho Ahora que lo estoy pensando Porque no tengo ni llave Ni hostias Debería rebuscar por arriba A ver Para que nos hagamos una idea Aquí es donde estaba Lo del reactor Por tanto Esto ya estará pelado Vale Está todo ok Y por aquí abajo Pues tenemos Más niveles A ver El 13 Hola Esto creo que Estaba en lo de la guarida Del cuentador La tarjetita esta A ver Que nos traen Vale Corre el electrónico Realmente quería coger el libro Comandante Nathan Las tarjetas de seguridad Muy bien Otros oficiales Comandante Que salgas Que salgas Coño Un tomo de conocimiento Hala Lo vamos a poner A vida Estoy aquí Sufriendo vigor Más 2,5 Siguiente nivel Más 5 Esto creo yo Que es bastante obligatorio Ahora mismo Vale Los ordenadores Han llevado meses Pero por fin Hemos logrado Reconectar Los soñadores Del mundo Van a por los soñadores Ya los han matado A todos Menos a casa Pero Solo es cuestión De tiempo Cierto Que Cierto que no están Llamando a la puerta Pero tienen que saber Que no estamos aquí Si persiguen a los soñadores ¿Por qué no nos dejan en paz? A menos que Dios mío Casa Ella es el portal Ya sé lo que tengo que hacer Lo tenemos a elección Si salimos de aquí Nos matarán Bueno Todo esto Es un poquito de dolor De este Que nos lo explican Por qué he saliado tanto Vale Pero lo nuestro Ahora mismo Es sacar las cositas A ver Tónico Genial Esto es indestructible La peli ¿Puede ver? ¿O algo? No, no Nos hacen entender Que aquí estaban Los soñadores Vale En este laboratorio Bueno En este bunker Mejor dicho Y si vamos leyendo Las historias Pues vamos viendo Un poquito por qué Vale Bueno ¿Por qué de las cosas En general? Vale Caja de munición Perfecto Aquí No No ha entrado todavía Está un poquito He ido de madre Una autopsia Nos enteraríamos Un poquito De lo que ha pasado Aquí Se han ido muriendo Los soñadores Esto sí que No lo hemos visto Aquí hay Una cosa Bastante rara La desaparición De De una de las camas Han ido muriendo Los soñadores Quedaba uno Y Se identificaba Como el portal El de casa Por aquí Ahora sí Que nos hace falta La llave Va a ser Que no Chaval A ver Nos queda Una planta Aquí abajo Le voy a dar Una vueltecita Y si no sacamos Nada Confío De A ver Esto ya Y va Fusionar Astia Vale El fusible Este Creo que es eso ¿No? Inventario Yo creo que esto Es un fusible Que ponga a fusionar Vale Conocimiento Ancestral Pues ya estaría Aquí lo he visto ¿No? También Imagino yo que sí Pues venga A ver Que tenemos Por aquí Tienes palanquita O algo Ahí estamos Tienes al Nivel de investigación De recerca Ah, sigue la tatarra esto, si Esa era de aquí con los teléfonos Esto es importante Claro, aquí debía estar, digamos, el comité o lo que sea de los investigadores Con los sujetos, ¿no? Porque parece un poquito una hongarita Donde se están vigilando los sitios Pero claro, con esta mesa y teléfonos así Pues no tiene tanta pinta Caja de munición Y esta sala es la sala importante Desde aquí miraban las cositas estas, ¿no? Los experimentos Vamos a ver Nos estamos hinchando a cajas, ¿eh? Así que de puta madre Bueno, a ver Tenemos Otro puntito Nos falta El secreto de la zona Creo que está Cuando saquemos la llave Pero la llave creo que no la puede sacar aquí Estoy seguro Ah, pues sí La llave maestra de la base 13 Para el piso de arriba Cuidado que te matas, colega Diría que sí, ¿eh? La vueltecita Vale, pues genial Venga, fortachón Que más vale maña Y tenemos aquí La medalleta Ah Pues ahora sí Ya estaría Voy a hacer un poquito La escena cobre, gente Cago en Dios Y lo tenemos sangrando Prohibido al acceso No autorizado Terminal Prohibido al acceso Registro Diagnóstico del sistema Registro Gabriel El soñador conocido como Gabriel El sujeto 2419 Está conectado Los datos llegaron más rápido De lo que podemos procesar El ente vinculado con Gabriel Protege un mundo vivo real Una especie de organismo biológico gigantesco Que alberga al guardián en su interior El terreno está compuesto por carne Y responde a los estímulos El aire está cargado de humedad Y la brisa varía De forma cíclica Como la respiración Los habitantes de este mundo Resultan igual de fascinantes Pequeños bípedos recubiertos de pelo A los que hemos bautizado como peludos Debido a su parecido Con las criaturas de las novelas De H. Bimpeeper Muy bien Pues el tío este se supone que estaba Bueno, ahora está muertísimo Pero bueno, cuando estaba en registro estaba vivo Se lo ven los pies tan blancos Pero cabrón Está fresquito Está fresquito, está fresquito Venga gente, a ver Nos han dado esto Una metralleta Que es como una pistola Daño 7 Una carencia De 16 Así que de puta madre Y distancia idónea 13 metros Por ahora me conviene más Quizás la pistola Realmente Yo creo que sí Porque Como tengo que llamarlos Un poquito más a distancia A nivel 1 Después teníamos la tía esta Que no hemos hablado con ella La Ace Mira, hicimos un buen trabajo en el reactor Se nota la cosa más animada Se lo dije Les dije que yo sola no podía Y era la pura verdad Siento no haber encontrado a Lace Mi moneda de la suerte no ha bastado para protegerlo Se han ido los dos La vida sigue En fin Si encuentras por ahí algo que merezca la pena Tráelo, eh Te haré una buena oferta Amigo Y esta nos vende hierro Pues esto me vendría de puta madre Para hacer las mejoras Realmente Solo tendrás 13 A ver Chao Seguramente si no tenga mucho más esta tía Que lo que me está dejando loco Es lo del icono de aquí abajo Que no sé de qué es Ya veremos Me alegro de verte ¿Qué te hace falta? A ver Mejoras de arma no puedo De armadura Sí Pero no puedo porque estoy pelado Ahora de esto De hierro Me faltarán dos más Pero bueno Que esto Nos damos una vuelta Y lo saco Voy a hacer una última Un último intento Por la zona esta A ver Me pierdo ahora Voy a hacer un último intento Ver qué tal aguanto Contra un bicharraco Y lo dejo por aquí Porque este vídeo Más que nada Ha sido de investigar La base 13 Nos ha venido bien Para sacar el arma esta Campaña azar Muy bien Todo muy bonito Tenemos por aquí Cosas para hacer A ver No estaba esto plagado En la puta cara A dos metros Lo reviento Ahora Como estoy un poquito más lejos Vamos Me han de arriba Me han de arriba Me han de arriba Se entiende que no hay ninguno más, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver, pero dispara. Me ha matado. Pues muy bien. Ni putos if times ni hostias, ¿eh? No sé. Pues ya lo probaré mañana un poquito más. Me meteré dentro del edificio, lo pillaré a distancia con un rifle francotirador, ¿vale? Tenemos que sacar y lo reventamos así, porque es que si no, no tiene toda explicación. Disponible es dos. Espíritu, generación de tal, conocimiento... A vigor todo, ¿vale, gente? ¿Se ha quedado guardado esto? ¿Qué no? Sí. Pues nada, gente. Lo dejamos por aquí. Este vídeo se ha quedado, como decíamos antes, pues un poquito de exploración, de estar mejorando el personaje, la armadura y un poquito los niveles estos que nos dan de rol. Y en el próximo vídeo, pues intentaremos alguna estrategia diferente. Ver cómo lo podemos esquivar. No sé si corriendo se quita del rango, pero rodando, no sé si ha sido porque se encalla o alguna cosa, pero rodando no me da suficiente e-frame ahí para aguantarlo. Así que habrá que buscar alguna estrategia. Meterse en el edificio, correr y subir arriba, yo qué sé. Alguna cosita, ¿vale? Estamos en la primera zona, tendrá que ser fácil, nos tendremos que acostumbrar. La dificultad está puesta en alta, así que por eso pilla tanto también el personaje. Pero bueno, poco a poco, a ver si lo conseguimos. Nada más, espero que os esté gustando y un buen saludo. Chau, chau.